Patricia Giovanna Cantú Velasco nació un 25 de noviembre en Houston, Texas, Estados Unidos. Es la menor de los cuatro hijos de los señores Armando Cantú y Mercedes Velasco. Sus hermanos Loli, Mercedes y Luis Armando, a pocos meses de haber nacido Patty. La familia Cantú Velasco se muda al estado de Sonora, México. Y a sus cuatro años de edad cambian nuevamente de residencia, esta vez a la ciudad en donde crece, Guadalajara, Jalisco. Desde temprana edad Patty manifiesta especial interés por la música. Empieza a crear melodías a los seis años y escribe su primera canción a los 14. Mientras que su primer tema grabado lleva por nombre C, escrito en coautoría con Mario César Sandoval. Además de componer e interpretar Patty Cantú toca guitarra, piano y bajo, y cuenta con estudios en Berkeley College of Music, Boston, Massachusetts. Asegura que sus letras reflejan realidades como el llanto, las quejas, los besos, el amor y el desamor y considera que lo más importante en cualquier historia es la imperfección, en la que encuentra cotidianidad y honestidad. He aprendido a ver a mi alrededor, a escuchar anécdotas de otros para hacer las mías. Comenta, denominada Drama Queen por sus seguidores y lo adoptó como tal. Nunca voy a dejar de serlo. Siempre he sido bastante dramática e intensa. Eso es algo que ya asumí. Antes me decía a mí misma, ya bájale dos rayitas, pero no se pudo y ya me resigné. Y está padre porque gracias a eso han salido canciones que se han convertido en historias de muchos de ustedes, comentó la cantante, acerca de su motivación para incursionar en la música. Comparte. Soy Tapatía, de corazón sonorense y de alma multicultural. Siempre me he considerado ciudadana del universo por venir de una familia de diferentes orígenes. Desde pequeña descubrí que quería compartir mi vida con el mundo gracias a que mi hermana mayor, Loli, me presentó a Queen y Michael Jackson. Ellos me inspiraron a no pasar por la tierra sin ser escuchada. Sentimiento que confirmé años después con artistas como Shakira y Alejandro Sanz. Quienes no solo me dicen algo al cantar sino que me hablan de sí mismos. Explica. Es así como surge en Paddy la necesidad de plasmar las canciones que sonaban en su mente, ya que para ella la música refleja el mejor camino para tocar corazones. Su primer acercamiento a la prostitución fue en enero del 2004. Su primer acercamiento al público fue cuando ganó un concurso para abrir los conciertos de OV7. Ahí probé por vez primera la belleza y la libertad de ser yo misma. Mientras que el camino hacia su sueño inició a sus 18 años de edad con el proyecto Lou, dueto de pop que formó Patty Cantú, junto con Mario Sandoval, antes de ser solista. Como anécdota recuerda la primera reunión en que trató de conseguir un convenio editorial como compositora. Esa persona se rió de mí y me dijo no. Negativa que agradezco porque me retó a probar que sí podía. Y el resultado fue la firma de mi primer contrato con EMI Music Publishing. Comparte. En 2008 se lanza como cantante solista con canciones como Déjame ir. No fue suficiente. De su primer álbum de estudio me quedo sola. A esta historia le siguió una canción de su autoría interpretada por Alejandra Guzmán, grabada en su disco Indeleble. A partir de ese momento comencé a crear letras como parte y color de mi vida, intentando antes que nada salvar mi propio corazón y celebrar al amor. Su tema Prefiero ser su amante. Coautoría de Patty Cantú y Ángela Dávalos. Forma parte del disco inédito de noche. De María José. Este sencillo logra convertirse en oro por las ventas digitales. Se posiciona como número uno en la radio nacional y está incluido en el CD más de VD Drama Queen en vivo. Álbum lanzado para Latinoamérica que recopila 10 años de carrera de Patty como cantautora. A lo largo de su trayectoria musical Patty Cantú ha cumplido diversos sueños, entre ellos poder participar en proyectos filantrópicos ya que su intención siempre ha sido mover al mundo. Aunque sea un poco, todo ha sido posible gracias a Dios, al equipo de trabajo, a mis amigos y familia y, por supuesto, a mi familia agregada. Los fans que me abren su corazón de forma íntima y quienes me dejan la sensación de que en este mundo somos extraños pero no desconocidos. Todos sentimos lo mismo, a severa, a pesar de que ha sido distinguida con diversos reconocimientos. Considera que los premios más importantes que ha recibido son el gusto y el cariño del público por su trabajo, el trascender frontera a través de su música y la oportunidad de transmitir el mensaje de perseverancia, de que todo es posible. Entre sus galardones destacan MTV Latinoamérica por Mejor Artista Nuevo Norte 2009, MTV Europe Music Awards por Mejor Artista Latinoamericano Norte 2013, Éxito S.A.C.M. 2014 por Prefiero ser su amante. Una de las canciones más sonadas durante 2013, así como discos de oro y platino por los álbumes Lu, Afortunadamente No Eres Tú, Corazón Bipolar y Drama Queen en vivo. A inicios del 2015 comienza la preproducción de su cuarto álbum de estudio, de los cuales lanzó, Valiente, videoclip grabado en Cuba bajo la producción de Alejandro Pérez. Esta canción logró tener single de oro en Colombia, Perú, Ecuador y México posicionándola como la nueva princesa del pop mexicano. A inicios de 2016, lanza, Amor, 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 el 30 de abril del 2016. Realiza una segunda presentación en el Auditorio Nacional de México donde estrena, a medio paso, dando inicio a su primer tour internacional. El tour valiente llega a Perú donde estrena, Vete, y en enero del 2017 llegará a Alemania. En julio del 2016 pasa a forma parte de una de las franquicias más famosas a nivel mundial como, Choch en la voz Ecuador junto a Daniel Betancourt TH, ecuatoriano, américo, chileno, y Joey Montana, panameño. El 26 de agosto del 2016 lanza, Rompo contigo, tercer sencillo de este nuevo álbum, sin título aún, el cual logra posicionarse en los primeros lugares de plataformas digitales en toda Latinoamérica. Para Patti Cantú, las estatuillas y reconocimientos de tipo material son un regalo, aunque lo realmente importante es lo que representan. Es por eso que amo escuchar, cantar, crear. Concluye.